DRAGONBALL Z BARS LIMIT Dragon Ball Z BARS LIMIT es el título de la primera entrega destinada a las plataformas XBOX 360 y PS3 de la famosa serie de animación creada por el dibujante de manga Akira Toriyama. Como era de esperar, nuevamente nos encontraremos con un arcade de lucha de uno contra uno en donde podremos tomar el control de un buen número de los personajes ya de sobra conocidos por todos, habiendo de momento un total de 20 luchadores confirmados quienes ahora mostrarán un mejor modelado que nunca gracias al potencial gráfico de las consolas de nueva generación. Por su parte, respecto a sus modalidades de juego y demás del habitual modo versus, el título también contará con un innovador modo historia cuyo desarrollo no será lineal. Todo dependerá de las decisiones que tomemos durante los combates apareciendo una u otra escena según se cumplan ciertas condiciones concretas. Pero ahí no termina todo, ya que otra de sus grandes novedades es la inclusión al fin del tan ansiado modo multijugador online, el cual nos permitirá retar a contrincantes de cualquier parte del planeta en emocionantes peleas cara a cara, así como participar en un ranking online a nivel mundial en donde los mejores jugadores tendrán un lugar destacado. Para disfrutar de Dragon Ball Z, Buzz Limit en Playstation 3 y Xbox 360 no habrá que esperar demasiado, ya que su salida está prevista para el próximo mes de junio y un lanzamiento simultáneo para los territorios de Japón, América y Europa, por lo que muy pronto os traeremos un completo nuevo avance de todo lo que este a priori espectacular título de lucha puede ofrecernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!